¿Preparada? Sí. No dejes que me caiga, papá. Jamás. Yo, Eduard Kulen, te tomo a ti, Bella Swan. En lo bueno y en lo malo. Para amarte. Y respetarte. Tanto como duren nuestras vidas. Es así como te recordaré, con tus mejillas rojas, el latido de tu corazón. No creas que ya me he hecho la idea de decirte adiós. Anoche fue la mejor noche de toda mi existencia. Es imposible. El feto no es compatible con tu cuerpo. Es demasiado fuerte y crece muy deprisa. Te está rasgando desde dentro para salir. Tu corazón fallará antes de dar a luz. La culpa es tuya. Ya no logro ver el futuro de Bella. No sabemos qué clase de criatura van a criar. Hay que proteger a la tribu. Ahora sois el enemigo. Sam no vacilará. Os masacrarán. Te absorbe la vida hora tras hora. Soy yo quien va a perderte. Tienes que aceptarlo. No me has dejado elección. Prepárate. Vienen a por Bella. No van a tocarla. Si la matáis, me matáis a mí. Bella. Venga. 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 Bien.